de la ciudad de Florida. Tras un silencio prolongado por días, autoridades de Florida finalmente confirmaron que el gobernador Ron DeSantis aprobó el traslado de decenas de migrantes desde Texas hasta California a bordo de dos vuelos charters. Esta movilización fue objeto del rechazo del estado de California, cuyos funcionarios anunciaron en inicio de investigaciones acerca de presuntas irregularidades, sobre todo acusando a la gobernación de Florida de trasladar bajo un engaño a estos ciudadanos procedentes de naciones suramericanas como Venezuela y Colombia. José Pernalete con las reacciones a esta noticia. Buenas tardes, José. Así es, muy buenas tardes, amigos y amigas de NTN 24. Han pasado más de 72 horas desde que se ha reclamado por alguna respuesta ante lo que ha sido la denuncia establecida por autoridades de la gobernación de California, así como también por parte de la Fiscalía de California, que han sugerido que se trata de una situación de secuestro en la que decenas de migrantes mayormente originarios desde Sudamérica, específicamente desde Colombia y Venezuela, que fueron movilizados bajo engaño, con falsas promesas, y que fueron llevados desde Texas hasta California, con recursos de la división de manejo de emergencias del gobierno de Florida. Hay pronunciamientos importantes por parte de detractores de Ron de Santis, así como también justificaciones por parte de la gobernación del estado de Florida. Vamos a ver el siguiente reporte. Un video difundido por la Oficina de Comunicaciones de la División de Manejo de Emergencias de Florida confirmó el traslado por parte de ese estado de decenas de inmigrantes procedentes de naciones de Sudamérica que se encontraban en Texas y fueron llevados hacia Sacramento, California, a bordo de dos vuelos rentados. Esta movilización había sido denunciada por la gobernación de California y por la fiscalía de ese estado, sugiriendo el supuesto secuestro de esas personas e indicaron el inicio de investigaciones penales. Tras varios días de silencio, pues el primer viaje se registró a finales de la semana pasada, el gobierno de Florida emitió el comunicado oficial informando que esta reubicación se produjo de manera voluntaria. A través del consentimiento verbal y escrito, estos voluntarios indicaron que querían ir a California. Un contratista estuvo presente y se aseguró de que llegarán de manera segura a una ONG de terceros. La confirmación por parte de la gobernación desató la inmediata reacción de rechazo político. La vocera para medios hispanos del partido demócrata, Maca Casado, habló para NTN 24 al respecto. Mira, Ron DeSantis está usando una vez más a los inmigrantes, a gente vulnerable como peones políticos simplemente para ganarse la base extremista, maga de votantes del país, para convencer a esos votantes de la extrema extrema derecha. Está usando el dinero de los contribuyentes de Florida para engañar y para explotar gente vulnerable que tiene niños, familias, embarcándolos en un viaje con promesas y asegurándoles que tienen un futuro y cuando llegan allá se dan cuenta de que nada de lo que les prometieron es verdad y se encuentran abandonados en otro estado. Del sur de Florida también condenaron el traslado de estos inmigrantes. Bueno, porque te estás llevando a las personas a base de mentiras, haciéndolo firmar papeles que ni siquiera saben lo que están firmando la gente y simplemente es para darle un golpe a estados que son pro inmigrantes, que acogen a la comunidad. La ONG Sacramento Act dijo que a estas personas se les indujo a la reubicación por el ofrecimiento de trabajo y vivienda y que al grupo se le había engañado. Por su parte, la gobernación de California aseveró que los recursos de gastos para los viajes son productos de los contribuyentes de Florida. Confirmó además que la contratista que realizó los vuelos es la misma que ejecutó el traslado de aproximadamente 50 migrantes a la localidad de Martha's Vineyard en Massachusetts en septiembre de 2022. A propósito de la reubicación de decenas de inmigrantes en el caso de Martha's Vineyard el pasado 2022, hay una demanda colectiva por parte de estos ciudadanos extranjeros que acusan al gobernador Ron DeSantis de hacer ofrecimiento de falsas promesas y traslado bajo engaño. Este es el reporte por lo pronto desde acá, desde Miami en el sur del estado de Florida. Soy José Pernalete para NTN 24.